Tenemos otras opciones, a menor precio incluso, y con la misma calidad de las grandes aerolíneas. Aparte de la comodidad en el costo de los pasajes, la rapidez con la que uno puede trasladarse, ya no se demora tanto. Va a facilitar bastante los viajes entre los países centroamericanos, y que están con un buen costo. Y es que viajar al vecino país El Salvador es ahora más módico, porque Beca ofrece tarifas desde los 205 dólares, el boleto de ida y vuelta con impuestos incluidos. Le damos a nuestros usuarios prácticamente tarifas económicas, no son baratas, sino económicas, las cuales pueden ser accesibles para todos los que quieran volar. Queremos hacer la cultura de volar que no sea un mito, sino que sea una realidad para todas las personas. La garantía de vuelos económicos centroamericanos es estar siempre 40% abajo de los precios de la competencia. Es factible. Nicaragua es un país no solamente interesante para el turismo, sino que también interesante para el negocio. Una buena parte de nuestra red es nuestro pasajero corporativo. Y Nicaragua es un país que está siendo muy visitado también para poder generar, además de turismo, negocio. El 50% del valor total de un boleto de beca es por pago de impuestos. Nosotros estamos esperando tener un nivel de ocupación bastante sostenible de un 50% de pasajeros para arriba en nuestros vuelos. Está por encima de lo necesario que nosotros estimamos para ser rentable en la ruta. Beca cuenta con dos aviones Airbus 319 que cumplen con los estándares internacionales de la Administración Federal de Aviación. Son de última generación y tienen capacidad para 144 pasajeros. Esto es manejado por un control que se le llama Side Stick, a diferencia del timón convencional que normalmente va en esta posición. Tenemos también algo peculiar de nuestra empresa, es que tenemos cámaras de seguridad que apuntan a la cabina de pasajeros. Una aerolínea de bajo costo no significa una aerolínea que no va a cumplir con los estándares mínimos. Eso es optimización de costos, es totalmente diferente a reducción de las obligaciones que una aerolínea va a tener. Beca es considerada la primera aerolínea 100% salvadoreña. Inició operaciones en el año 2015 con una inversión de 60 millones de dólares provenientes de fondos del ALBA. Pero según sus representantes, esta compañía ya es autosostenible, que ya se quedó solo pagando la deuda con este organismo. Su primer mercado fue el guatemalteco, después le siguió el costarricense y hoy ya ha iniciado operaciones en Nicaragua. Según su proyección, es crecer rápidamente en Honduras, Panamá, el Caribe y los Estados Unidos. Desde El Salvador, con imágenes de Víctor Sandino, Edgardo Trejos, TV Noticias.